El algoritmo es una forma compleja de realizar un cálculo. Un algoritmo es un proceso. Una receta de cocina es un algoritmo. Te dice qué debes hacer primero, segundo, tercero y cuarto. Es un algoritmo para un cierto fin. Un algoritmo depende de los datos que se le entreguen. Depende de cómo ha sido diseñado. También depende mucho de la interpretación que se haga de los datos. Un algoritmo no te libera de responsabilidad. Un algoritmo deja la decisión en manos de quien usa ese cálculo. Un algoritmo es un algoritmo. La tecnología ha tomado nuestras vidas. Eso es lo que ha cambiado. Que hoy en día nuestro contacto con la tecnología ocurre desde que nos despertamos hasta que acaba nuestro día. Hay más móviles en el mundo que humanos. El móvil está conectado. Y esa conexión hace que las interacciones con el móvil vayan dejando huellas digitales cuando utilizamos aplicaciones, cuando buscamos, cuando enviamos correo, cuando utilizamos Google Maps, etc. Entonces hay una grandísima cantidad de datos, lo que se llama datos del comportamiento humano, que no han existido hasta ahora en la historia de la humanidad. Y yo creo que es fundamental el que aprovechemos la tecnología para democratizar el acceso a la tecnología, a la educación y a los datos. Se está hablando que por cada persona se pueden conectar mínimo 10 cosas. Esto multiplica el mercado del móvil, que es inmenso, como mínimo por 10. Se está hablando, de hecho, de la cuarta revolución industrial. Prácticamente el mundo está lleno de sistemas que están registrando permanentemente la acción de la economía, de las grandes redes logísticas, la posición de todos los aviones en el cielo, los cargos en tarjetas de crédito, las llamadas telefónicas que hacemos. No solamente es una cuestión de la disponibilidad de los datos, no solo es una cuestión de la cantidad de los datos, es la cuestión de un cambio en nuestra capacidad de generarlos, recogerlos, almacenarlos, preservarlos y analizarlos. Esto es lo que viene de alguna manera a generar esta línea o esta transición que nos mete en la lógica del Big Data. Muchos de los algoritmos que se utilizan ahora datan de los años 70 y eran tesis de matemáticas completamente teóricas porque era imposible que un ordenador fuese capaz de ejecutar ese algoritmo por puro coste computacional. ¿Qué pasa, Semen? La verdad es que tengo ganas de que nos veamos y que me cuentes cosas. Dígame muy rápido. Porque si uno mira la capacidad de cálculo que hay en cualquier coche de estos que van solos, es mayor que los supercomputadores de hace 20 años. Y ahí está la informática, está la revolución de los procesadores, la capacidad de memorización, la capacidad de generar información, almacenarla y tratarla. Este es el nuevo cambio. ¿No que podríamos salir a dar un paseito? Vale, oye, Semen, que te tengo que dejar, ¿vale? Que me voy a escuchar. Vale, venga, hablamos. Chao, chao, chao. Es que somos capaces de digitalizar nuestra realidad física. Es decir, estamos moviendo lo que pasa dentro del mundo analógico al mundo digital. Los datos en sí mismos, si no somos capaces de entenderlos, es basura digital. ¿De qué nos sirve tener zeta bytes de datos si están ahí y nadie los usa, no? Entonces, la clave es cómo podemos aprovechar esos datos para mejorar el mundo. La manipulación y acceso de los datos nos permite hacernos preguntas en miles de temas y conseguir resultados donde antes simplemente no nos lo podíamos plantear. Nosotros nos presentamos a estos eventos. Primero de todo, porque nos lo pasamos muy bien. Es muy divertido tener estas 24 horas para competir. Es como un fin de semana donde nos pasamos trabajando al 100%. En equipo tenemos Jordi Zamora, que es doctor en física, Jordi Puigdejibul, que es matemático, y Lluís Ramón, que también es matemático. Gente brillante, aquí hay mucho talento probando de hacer el mejor algoritmo. La pregunta que están respondiendo aquí es sobre el contenido del juego. El objetivo de Monster Legends es que reconecten y combaten una serie de monstruos. Entonces, están intentando entender si un usuario tiene un tipo de monstruo, qué otros monstruos en el juego que ese jugador también podrá gustar. Esta pregunta también puede ayudarnos a aumentar el rendimiento de SocialPoint, porque nos ayuda a entender qué monstruos el jugador quiere comprar. Estamos en un juego gratuito, es un juego free to play. Y el hecho de que se puedan organizar estos eventos y estas empresas es porque hay usuarios que pagan. Entonces, la idea es qué monstruos recomendamos para que ese usuario acabe pagando. Ok, aquí está la competición para el track de la acuridad. Hemos tenido tres fuentes de datos. Primera fuente de datos, los monstruos. Cómo son los monstruos, a qué nivel los consigues, el precio que cuesta en la moneda virtual que ellos tienen. Por otro lado, tenemos los usuarios. ¿De acuerdo? ¿Cómo es ese usuario? ¿Es usuario de qué país es? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Se ha conectado a través de Facebook? ¿Tiene un iPhone? ¿Tiene un Android? Y luego tenemos la combinación entre ambos. Estos usuarios tienen estos monstruos. We are always looking to grow our team, particularly with talented individuals. So, if you are interested in working here at SocialPoint, please talk to me or talk to anybody around the room at any point over the next 36 hours or so. And good luck. Let's get started. Actualmente, nosotros parece que elegimos el trabajo. Ahora mismo, el Data Science es una de las profesiones que más demanda tiene en el mercado porque todas las empresas se están dando cuenta del potencial que tiene, las habilidades y el, que le diríamos, el Machine Learning en su operativa diaria para la empresa. Tiendas de informática en Barcelona. Hoy en día hablamos con nuestro teléfono. Podemos decirle Siri o Cortana o con Google Voice de dónde está el restaurante más cercano. Reconoce el habla y es capaz de buscar la información y mostrarte el arte. Prácticamente desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos interaccionando con sistemas de inteligencia artificial que no son robots. La mayoría de los teléfonos hoy en día son capaces de, cuando vas a hacer una foto, detectar caras. Eso es un sistema de inteligencia artificial. Se estima que creo que un coche hoy en día debe tener como unos 70 sensores. Es todo digitalizado, todos en ordenadores. Si utilizamos navegadores, utilizamos mapas, utilizan sistemas de inteligencia artificial para poder decidir cuál es la mejor ruta o para predecir cómo será el tráfico. Los sistemas de logística, de reparto, que sean totalmente autónomos, drones para hacer los sistemas de reparto a las casas, el contexto de la salud. ¿Qué pasa cuando todos podamos secuenciar nuestro genoma humano? ¿Quién va a mirar ese genoma humano? No es viable para un humano mirarlo. Vamos a necesitar algoritmos de inteligencia artificial para mirar todos nuestros diferentes genes, para identificar mutaciones en esos genes. para determinar probabilidades de desarrollar ciertas enfermedades y demás. Creo que una de las grandes ventajas de la tecnología es la escala que puede conseguir. El que pueda procesar billones de elementos de información que nosotros en toda nuestra vida no seríamos capaces de hacerlo. Es un computador muy rápido porque hay muchos procesadores que trabajan conjuntamente resolviendo el mismo problema. Nosotros en el Mare Nostrum tenemos 100 terabytes de memoria central. Es una capacidad enorme. Hay expertos que lo usan para ayudar a Repsol a encontrar petróleo en ambientes hostiles. O se utiliza para predecir el cambio climático. O lo utilizan doctores e investigadores de bio, del campo de la bio, para la medicina personalizada, para ver la influencia de los cambios de los genes en las enfermedades, para predecir, prevenir, curar. Son máquinas que han evolucionado muy rápido y que ahora, la máquina más rápida, que es una máquina que ha hecho China, y que la tecnología es China básicamente, eso hay otro mensaje detrás de ello, de que hay que dedicar dinero a la ciencia para hacer cosas importantes, pues este supercomputador tiene 10 millones de procesadores trabajando conjuntamente y ahora estamos en el reto de aumentar todavía por 100 la velocidad de esas máquinas, de forma que seguramente necesitaremos centenares de millones de procesadores trabajando conjuntamente. De hecho, en muchos casos han sido artistas, diseñadores, creadores los que nos han ofrecido las claves para entender y para también generar un lenguaje que nos permitiera acercarnos a este tema. Estas imágenes del datacenter que Telefónica tiene en Alcalá de Henares, en Madrid, la instalación más importante que hay en España, que preserva y almacena datos, eran un punto de entrada en Big Band Data a la exposición importante para explicar la materialidad y la huella sobre el mundo de una industria pesada, que de alguna forma es la industria pesada de la era de la información. Los datacenters, que son esos espacios en los que viven y duermen los datos que llamamos están en la nube, nuestros mensajes, nuestras canciones, nuestros documentos personales, nuestras fotos, estamos guardándolos en datacenters que se convierten en cajas negras de servicios que no acabamos de entender. Y Big Band Data explora de qué forma esta transición, este proceso de datificación del mundo, es análogo de alguna manera a la electrificación del mundo en el siglo XIX, una revolución técnica e industrial que alteró todos los órdenes de la sociedad. De alguna manera la batalla en torno a la posesión, el acceso, el uso y la creación de conocimiento a partir de los datos es una de las grandes batallas de nuestro tiempo. Los ciudadanos tenemos poco acceso a los datos porque los datos que generan las corporaciones sobre nosotros se los quedan las corporaciones y los datos que generan las administraciones públicas con nuestros impuestos muchas veces se los quedan las administraciones públicas. España es un país en el que no tenemos cultura de transparencia. Ahora tenemos una ley de transparencia que ayuda a que el ciudadano pueda pedir algunos datos públicos y obliga a algunas administraciones a publicar ciertos datos. El problema es qué tipos de datos abres, si abres datos agregados o abres datos concretos. Y eso es un debate que hemos tenido desde hace mucho tiempo, por ejemplo, con el tema del crime mapping, el mapear delitos. Desde los años 80 en Estados Unidos, ahí existen páginas web donde salen todos los delitos de un año donde han ocurrido. Esto puede parecer muy bien a quien va a comprarse una casa en un barrio o una ciudad que no conoce y puede saber qué espacios son más inseguros y cuáles no. Pero cambiemos un poco la perspectiva. Y la perspectiva de la persona que vive en ese barrio. Alguien que de repente ve cómo el precio de sus casas baja porque alguien ha hecho un mapa mapeando este tipo de delitos y que además se siente doblemente victimizada. Es alguien que es víctima también de esa delincuencia, pero además es víctima de una presencia policial, del estigma, etc. El Open Data nunca se tendría que hacer con datos personales, por ejemplo. Siempre anonimizar y anonimizar de forma robusta, de forma que yo pueda saber procesos o cómo se mueven los coches en una ciudad, pero sin saber que el coche de fulanito o menganita a tal hora, a cada día, sale de su casa. La página web del Banco Mundial publican PDFs, publican informes que nunca se leen. Eso habla de la gran cantidad de información que hay a nuestro alrededor y de la gran necesidad de ponerse a analizarla. Lo bueno de la tecnología es que nos ayuda a ser escalables y a tener, de alguna manera, superpoderes para poder lidiar con información que antes no podíamos. Nosotros, en el caso de la investigación del Banco Mundial, aprovechamos diferentes programas que nos ayudaban a buscar y a determinar si el documento era interesante para ser leído o no, porque si no era muy difícil ponerse a mirar todos los documentos. Pero a veces nos enfrentamos a grandes retos, como con los papeles de Panamá. Los llamados papeles de Panamá son ya la mayor filtración de documentos de la historia. 140 políticos y altos funcionarios de todo el mundo figuran como presuntos titulares de sociedades opacas. Nos llegó un disco duro con 2,6 teras de información, el equivalente a 11 millones y medio de documentos. Creamos un ejército de servidores temporales, entre 30 y 40 servidores que procesaban estos documentos de manera paralela y de ahí creamos un gran buscador que podía acceder cualquier persona del equipo desde cualquier parte del mundo. 400 periodistas en 80 países buscando en cualquier momento todos esos documentos. Pero hubo mucho que se nos quedó por hacer. Amazon me recomienda productos que comprar. Todavía estamos por aplicar estas tecnologías de recomendación, por ejemplo, al periodismo. ¿No sería fantástico que este buscador de documentos me dijera has buscado esto, has encontrado al primer ministro de Islandia? ¿Te interesaría mirar esta otra persona también? Igual que me recomienda un producto, pues que me recomiende personas para investigar. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo las podías? Sí, agente. Para salir por aquí. ¿Para salir por aquí, por favor? Sí. Bueno, mira, al final me estiré un poquito más. Al principio los ordenadores, que a la gente no les gustaban, que parecían unos extraños, que están haciendo estas máquinas robando unos trabajos. Y ahora es básico para nuestro día a día. Yo creo que hoy en día estamos cerca de ese punto, ¿no? Esto de los algoritmos puede sonar como cosas extrañas que están fuera, que nos están invadiendo, pero en unos años yo creo que será muy normal trabajar, ¿no? La opinión de lo que sería el humano y la opinión de lo que sería la máquina, ¿no? Cuando miráis las pantallas que hay delante nuestro, lo que veis son matrices, ¿no? Tenemos matrices, por ejemplo, matrices de 2,2 millones de registros por tres columnas o de 100.000 usuarios por 20 columnas, eso es lo que se ve ahí. Entonces nosotros cogemos todas estas matrices y miramos cuáles son los cálculos que me permiten explicar mejor lo que pasará. Los algoritmos son muy útiles, ¿no? Cuando tenemos que detectar patrones en comportamientos, en caras, un algoritmo la gran mayoría de veces vencerá al humano. Cuando abrimos el navegador web y nos salta un banner que con nuestra cookie hace un cálculo en milisegundos de qué anuncio te tengo que enseñar, son extremadamente útiles. Lo que hemos estado haciendo ahora es intentar ser los mejores que predicen lo que pasará. Entonces ahí vemos el ranking, como si fuera la liga, ¿no? ¿Quién va primero en esta jornada? Pues este equipo, porque el algoritmo que ha entrenado está dando mejor resultado. En este caso el equipo alfa llega al 33-34 y tú dices, caray, ¿qué han hecho, no? Entonces te piensas a plantear, ostras, ¿cómo han conseguido mejorar el algoritmo? Hola, chicos, ahora vamos a ir para el lunch, así que por favor, empecé a moverme. ¿Hay un problema? Sí, sí. ¿Hay otra vez? 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 Cuando ves que está fallando algo, que no se está llegando al objetivo, es decir, chicos, ¿por qué no nos apartamos y pensamos todos juntos? Entonces ahí debatimos las diferentes líneas de algoritmo que podía seguir uno o podía seguir otro. Yo estoy bastante descansado. Al final nuestro último submit fue para un sistema de recomendación basado en los usuarios y no en los monstruos y eso nos dejó en tercer lugar con un 33%, pero no llegamos con lo que se diría la idea feliz que tuvieron el primero y el segundo equipo. Un algoritmo puede tener prejuicios, pero son prejuicios objetivos. Son prejuicios basados en las experiencias de diferentes usuarios que se parecen a ti. Entonces puedes decir, pues, una persona de esta edad, con este sexto, con este coche, con estas prestaciones, pues, tiene más probabilidad de tener un accidente. Entonces, su seguro de coche ha de ser más caro. Esto puede ser que te discrimine o que te categorice, pero en el fondo, cuando tú coges un grupo grande de personas, eso es cierto. El que da la predicción es el algoritmo. Entonces, en base a eso, el humano elige. ¿A partir de qué probabilidad yo considero un buen conductor o yo puedo considerar un mal conductor? Es el humano el que decide el punto de corte, podríamos decir. Pero también lo podría decidir el algoritmo. Ahora todo el mundo ya tiene asumido que el análisis de datos puede mejorar su toma de decisiones porque se ha convertido en un tema mucho más extendido y conocido. Y ahora están en el punto de cómo saco un rendimiento de estos datos. Y lo que se han dado cuenta es que son muy valiosos para entender tanto sus dinámicas internas y ganar eficiencia como para entender mejor el comportamiento de sus clientes. Es decir, cada uno de nosotros somos tratados de manera diferencial en función de las cosas que hemos comprado o por aquellas que hemos mostrado interés, clicando o marcando como que nos interesaban. A partir de ahí, las empresas naturalmente utilizan esta información para personalizar la experiencia de usuario que tienen cada uno de estos clientes, para generar más interés, para fidelizar a los clientes y naturalmente para aumentar sus ventas. Esto lo hemos observado en grandes empresas como Amazon y Netflix y ahora sencillamente estamos viendo cómo se convierte en masivo en empresas mucho más pequeñas que sencillamente son más ingeniosas a la hora de utilizar estos datos a unos costes realmente accesibles. Bueno, Jovan Talent es una aplicación para encontrar empleo donde los candidatos se pueden inscribir y pueden encontrar ofertas de empleo que se adaptan a su perfil y las empresas pueden encontrar candidatos a partir de las ofertas de trabajo que publican en ella. Las aplicaciones como Infojobs o como LinkedIn requieren mucho esfuerzo a la hora de introducir tu currículum, requieren tener una experiencia previa muy amplia, están muy pensadas para alguien que tiene un currículum muy extenso. Con lo cual quedaba un hueco enorme para toda la gente que está empezando a trabajar, para estudiantes, un servicio a candidatos, un servicio de empleo para trabajos de baja cualificación y trabajos temporales a todo el mercado que había y que estaba sin cubrir de alguna manera. Nuestro algoritmo lo que trata es de aprender de las interacciones entre candidatos y empresas para saber cuándo una empresa tiene una probabilidad alta de sentirse interesada por un candidato y viceversa. Para eso lo que tenemos que hacer es observar, básicamente, observar todas esas interacciones y a partir de ahí hay un procesamiento estadístico que aprende cuáles son los factores importantes. Websets es lo que dice la web. Websets permite a empresas e instituciones entender la opinión pública en las redes sociales y en Internet. Piensa que hay 200 millones de blogs ahora mismo en el mundo, cientos de millones de comentarios de restaurantes, de hoteles, cada minuto 30 millones de mensajes en Facebook y mucha de esa información es pública. Hacer algoritmos sobre el lenguaje humano es muy complejo. Es mucho más difícil que tratar números o datos cuantitativos. Por ello utilizamos la técnica que llamamos de aprendizaje automático. En vez de escribir nosotros el algoritmo, utilizamos un meta-algoritmo que va él a escribir sus propios algoritmos. Por ejemplo, la palabra fría, si siempre aparece en quejas, acabará siendo un marcador de queja. Pero si vemos frases que dicen la pizza estaba fría y es una queja, la cerveza estaba fría y es algo positivo, el ordenador no se quedará solo con la palabra fría, sino que buscará un contexto mayor. Esto llevado a un nivel de complejidad enorme es lo que nos permite desarrollar algoritmos de tratamiento del lenguaje natural. Una de las aplicaciones de esto, por ejemplo, es la medición en tiempo real de la opinión sobre unas elecciones. Cabify es una aplicación de movilidad que te permite solicitar un vehículo personalizado en función de la necesidad con conductor. Una cosa curiosa que nosotros hacemos es construir nuestra propia cartografía a partir de información que hay de los institutos nacionales de estadística o institutos geográficos de cada una de las ciudades donde operamos. Construimos nuestra propia cartografía que inyectamos en nuestros datos. Y podemos hacer no solo análisis normal clásico, sino también análisis geospacial. Pero la magia está en poder explotar los datos y que de manera automática, mediante algoritmos, se tome la decisión y se le haga la recomendación al conductor de dónde posicionarse. Sin necesidad de que sea una persona que le diga, tienes que ponerte en el distrito de, por ejemplo, centro. Lo que yo creo que ha cambiado ha sido el poner los datos disponibles para todo el mundo. Cualquier persona puede tener los datos de su propia empresa y tomar una decisión. Esta vez basada en datos, no tomar una decisión por ser un referente moral o por tener mucha experiencia. Una persona puede tener un móvil y, por tanto, puedes conectar a una persona con una persona con mucho dos, pero hay múltiples cosas que se pueden conectar. Entonces, la dimensión, el crecimiento es exponencial y se está hablando que es uno de los mercados más grandes y de mayor crecimiento del mundo hoy en día. Aquí tenemos un lorrión de la pared que coge en las llaves 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 llaves. Esto es inteligente, está conectado. Todas las llaves llaves están conectados. Este conjunto de tecnologías que permite el desarrollo del IoT, de Internet de las Cosas, no es caro. A veces lo que cuesta más es el cambio mental o de estrategia de algunas empresas o de nosotros mismos, de adopción de tecnología, que el aplicar la tecnología tiene un retorno rapidísimo. La tecnología está ahí, el momento es ahora y lo que falta es aplicarlo a cada uno de los negocios, de los mercados, de los verticales de negocio y de las personas. Lo que tenemos que ver es en la aplicación de IoT para cada uno de los verticales, qué beneficios da la sociedad, en qué repercute a nuestra forma de trabajar, a nuestra forma de vivir, cómo se aplica la ética en la aplicación y el desarrollo de esta tecnología y cómo el marco legal va acompañando este desarrollo también tecnológico. La eclosión de dispositivos conectados y el ámbito donde los tenemos implantados, que va desde el ámbito del hogar, los juegos, los niños, hasta las cosas, que pueden tener más peligro. El pilotaje de aviones, los coches conducidos, los sistemas de emergencia, etc. Es tan grande y tan complejo a día de hoy que como no empecemos a tomarnos las cosas serias desde la base y empecemos a diseñar sistemas seguros, privados y con una ética y unos límites desde el principio, va a ser muy complicado parar esto. No es algo que lo vayamos a poder arlar una vez que ya se haya implantado. Muchas veces hemos oído de, a mí me da igual que lo sepan todo, yo no tengo nada que ocultar. Cuando se decía, cuidado con lo que pones en las redes sociales. Ahora ya no es en las redes sociales, ahora es cuidado con la información que revela sobre ti tu ropa. Cuidado con la información que revela y envía sobre ti tu reloj, tu teléfono, tu coche, tu lavadora. No estamos preparados. Y para que te hagas una idea, hace un mes aproximadamente, una mujer denunció a la compañía que le había vendido, que había fabricado el vibrador que utilizaba en su intimidad, porque el vibrador estaba enviando información a unos servidores de cada vez que lo utilizaba, qué potencia lo estaba utilizando, etc. Y todo eso sin haberla informado a ella. Estaba haciendo un perfil de esa persona sin que ella se hubiera dado cuenta. Tenemos que tener cada vez más en cuenta que si hiperconectamos todo, podremos estar hipervigilados. Pero lo vamos a estar permitiendo nosotros. No es que la tecnología sea mala, es que nosotros lo estamos regalando. Tener las cámaras de seguridad de tu casa, conectadas con tu móvil, con tu televisión, con tu teléfono, con tu nevera, ¿realmente necesitamos eso? ¿Realmente es tan beneficioso como nos dicen? ¿Realmente es tanta la seguridad que nos van a ofrecer? ¿Ese es malo? Mira, aquí. ¿Vale, lo atrapamos? Sí. Sí. Lo atrapamos, ¿no? Lo atrapamos. A ver, ¿cuál? Les cojo yo un huevo. De 950. Un dato por sí mismo puede ser valioso, como por ejemplo tu edad, o tu sexo, o la ubicación donde vives. Y hay otros datos que tienen valor cuando se analizan agregados o en series. Saber la ubicación exacta donde estás por las noches le puede permitir a una aplicación, pues consultando el cadastro de que es una información que está pública y disponible, pues saber si tienes comprada la vivienda o si está en alquiler, o si es una casa grande, o si es una casa pequeña, con lo que se va generando esa alimentación de tu perfil. Si aparte tenemos un sistema que está recogiendo tu ubicación y estás en un determinado concierto o un determinado día y se hace un perfil de tus gustos musicales, pero también lo podemos encontrar con partidos políticos, que atiendas a un mitin político o que vayas a una reunión ideológica o que estés en una manifestación. Todo eso puede quedar recogido dentro de tu perfil simplemente porque ha habido una aplicación o un sistema que ha conseguido hacerse con el dato de tu ubicación. En los datos quien gana es quien más datos tiene. La empresa que tiene más datos en el mundo es una empresa que no conocemos nadie. Hablamos de Apple, de Google, de Facebook. La que más datos tiene es Axiom, es un Data Broker. Es una empresa especializada en recopilar datos, juntar bases de datos y crear conocimiento en base a estos. Tiene datos de 500 millones de ciudadanos del mundo. Emplea 6.000 personas. Un volumen de negocio de 1.000 millones de euros al año. Es brutal. Y esa gente lo que hace es vender datos, pero vende datos agregados. Comprar tuits por 100 euros, podemos comprar varios millones de tuits. El tema no es el valor del dato puro, sino qué podemos hacer con ello. Yo puedo en Facebook decir, bueno, quiero poner este anuncio, pero que solo lo vean chicos que les gusta el fútbol. Claro, eso lo puede hacer Facebook porque tiene esos datos. El valor potencial de esas segmentaciones es enorme. Son muchos millones de... cientos de millones de euros. Imaginemos un cerrajero. Para un cerrajero es muy importante estar disponible para servicios de urgencia. Ser consciente de que alguien el domingo por la mañana o el domingo a las 3 de la mañana se ha quedado en la puerta y necesita ese tipo de servicios, eso tiene muchísimo valor para un cerrajero. Y Google, por ejemplo, cobra cerca de 40 o 50 euros por un clic en un anuncio de un cerrajero en ese tipo de horarios. Tiene muchísimo valor porque no hay otra forma de que el cerrajero acceda a ese segmento. Hay un estudio de la Universidad Carlos III que se ha hecho dentro de una iniciativa que se llama Data Transparency Lab, donde tiene como objetivo que todas las instituciones educativas traigan herramientas para hacer Internet más transparente. Pues ha hecho un ejercicio muy sencillo. Ha puesto un add-on, un plugin, un pequeño programita en tu navegador que cuando tú utilizas tu sesión de Facebook te va contabilizando los anuncios que están poniendo las veces que haces clic en esos anuncios y te va diciendo el valor que tú estás generando a Facebook por utilizarlo con tu perfil. Es decir, puedes llegar a ver como cada día que utilizas Facebook, dependiendo del tiempo que estés, pues estás generando 2 o 3 dólares a la compañía. Así que más o menos te puedes hacer una idea de cuál es el valor que tiene para una empresa los datos que está recogiendo de ti. Hay mucha gente, por ejemplo, que no sabe o que durante mucho tiempo ha ignorado que los mensajes que ve en su muro de Facebook no son automáticamente los últimos mensajes que sus amigos han escrito en orden cronológico inverso. Son determinados mensajes que un algoritmo ha escogido en función de determinados parámetros. Entonces es consciente, y creo que es muy importante, que en esos procesos en que no somos conscientes de que hay alguien más, hay alguien que de alguna manera está mediando entre la información y nosotros, sepamos identificarlo y sepamos saber que no son agentes neutros, que no responden a principios objetivos inapelables, sino que son sistemas tecnológicos que pueden obedecer a distintas clases de incentivos y de intereses. Ahora existe un algoritmo que se usa en Estados Unidos, en algunos estados, que se llama COMPAS. Ese algoritmo lo que hace es determinar el riesgo de reincidencia de una persona que está en prisión. Está basada en las respuestas a un cuestionario de que tiene más de 100 preguntas y que lo que produce es una predicción de cuál es la probabilidad de que esta persona reincida dentro de los próximos cinco años. El uso de estos algoritmos ha sido bastante cuestionado, porque esos algoritmos, si bien cometen la misma cantidad de errores para la gente que es de raza blanca o de raza negra, no los cometen en el mismo sentido. Específicamente el algoritmo COMPAS lo que hace es que normalmente da a las personas de raza blanca una menor peligrosidad de la que tienen y a las personas de raza negra una mayor peligrosidad de la que tienen. Más profundamente que eso, los algoritmos lo que hacen es que tienden a reproducir las desigualdades que hay en los datos que observan. Los algoritmos son alimentados por datos y, por lo tanto, si uno no utiliza técnicas de algoritmos no discriminatorios que existen, uno lo que puede hacer es simplemente reproducir los estereotipos y los riesgos que hay en los datos de entrada. Los algoritmos son alimentados por datos y, por lo tanto, si uno no utiliza Aunque parezca muy complejo, el mundo del aprendizaje automático, del Big Data, es una simplificación. Son soluciones simples a problemas muy complejos. Nunca van a dar una versión completa o real de nosotros. Quizá lo más importante es tener en cuenta que las decisiones que está dando el algoritmo no las está haciendo en función de quién eres, sino de lo que sabe de ti en ese momento en el contexto en el que te encuentras, que puede no tener nada que ver con lo que sabe de ti y lo que estás haciendo en otro momento distinto. Cómo funciona un algoritmo un sábado por la mañana, un algoritmo de aprendizaje, no tiene nada que ver con cómo funciona un jueves por la noche y, seguramente, para ese algoritmo la misma persona son dos perfiles distintos. Configure la misma cosa y, seguramente, cuatro años, cuatro años, seis meses. Y no tiene nada que ver. El perfil automatizado no responde a la realidad, con lo cual una decisión tomada en base a un algoritmo, si no está valorada en el momento y bajo las circunstancias subjetivas de la persona concreta, realmente no va a servir de nada. Aún así se utiliza y a veces hasta con consecuencias jurídicas. Tenemos la suerte de tener una normativa que lo prohíbe, no solo en España. Se acaba de aprobar un reglamento en Europa que tiene un artículo 22 en el que existe y se protege el derecho de oposición del ciudadano a la toma de decisiones automatizadas en base a este tipo de perfiles que se han creado bajo un algoritmo. Nosotros tenemos derecho a oponernos. ¿Cómo nos enteramos de que la decisión ha sido tomada en base a algo tan frío como la automatización de datos personales? Es muy complicado enterarse de que han cogido tus datos, han hecho un mix y lo han puesto en un programa informático para que decidas si vales o no vales. Sí, sí, ya está todo más o menos. Más bien la línea de metro y el barrio se llaman así por ahí. ¿Está en peligro? Arguelles se ha alistado con los voluntarios asturianos para luchar contra Napoleón y no sabemos dónde está. En Europa también nos piden desde hace mucho tiempo el algoritmo que nos permita decir si combinando la nota que sacaste en matemáticas en cuarto grado más tu lugar de origen más la condición socioeconómica de tus padres puedo saber tu potencialidad de radicalización por ejemplo. Eso nos lo piden, eso es una demanda real y aquí nuestra responsabilidad es decir, eso no se puede hacer. Es como en la película esta de Minority Report, donde unos algoritmos predicen que tú vas a cometer un delito. Pues esto podría ser algo en lo que nos encontremos en el futuro, que alguien prediga que tú no vas a ser un buen cliente por el historial de los datos que tienen o que alguien te niegue un crédito porque no tiene referencias tuyas porque eres pobre en datos históricos y no tiene ninguna referencia tuya y por tanto no te va a dar un servicio o te niegan una hipoteca porque viendo la actividad que haces en las redes sociales y viendo que tus familiares han tenido determinadas enfermedades, pues una red social donde se ha publicado toda esa información le ha dicho a tu banco que probablemente en cinco años mueras. Si yo dijese que soy consciente de haber dictado un montón de normas a mis hijos, no lo soy, pero sí que soy consciente que puede que mi comportamiento haya sido el que ha educado a mis hijos. ¿De acuerdo? Y esto le pasa lo mismo a los sistemas, pero no vamos a dejar que cualquiera enseñe al sistema, tenemos que dejar que sean los expertos de la materia y aquellos expertos que tienen los valores que nosotros queremos transmitir, los que enseñen al sistema. Un sistema como Waxon, lo primero que hace es entender. El siguiente paso es ¿y qué hago con estos datos? Razonar con ellos. Y por último tiene que aprender. Cuando yo pongo todas estas capacidades juntas ¿vale? Creo un nuevo sistema de inteligencia artificial que es un sistema cognitivo. Y un elemento importante es un sistema cognitivo que además se adapta a la conversación con las personas. Por ejemplo, en el ámbito de la conversación estamos hablando de una relación que lo que somos capaces ahora de aplicar es una relación de pregunta-respuesta. ¿En qué estamos investigando? En otros tipos de formato de conversación. Por ejemplo, el debate. ¿Podríamos introducir un sistema de este tipo en una toma de decisiones en el contexto del equipo de dirección de una compañía? Estos son escenarios más complejos. Tengo que identificar diferentes voces. Tengo que identificar diferentes intenciones en las vibraciones de las voces. Tengo que identificar diferentes movimientos. En eso estamos investigando. Cómo hacer real la introducción de un sistema en estas conversaciones naturales que nosotros tenemos. Yo no soy capaz de leer ceros y unos. Pero un sistema sí. Y el sistema es el que me aumenta mi conocimiento para que yo pueda tomar la decisión correcta. O la más adecuada. El cruzar una calle nunca tiene una decisión correcta. Tiene una decisión adecuada al contexto. Cuando yo diseño un sistema cognitivo tengo que tener una intención en su diseño. Que son unos principios de diseño que estén de acuerdo con la ética que yo quiero transmitir. Empresas como Facebook, Google, IBM han decidido hacer un consorcio para justamente afrontar de forma responsable este crecimiento de la inteligencia artificial. En el caso de las redes sociales, entender lo que piensa la gente en tiempo real, lo que quiere, tiene un potencial enorme para una gran cantidad de cosas muy éticas y muy provechosas para la sociedad. Pero estamos viendo ejemplos de mal uso en campañas electorales, en campañas de marketing en las que se crean personas falsas, se compran seguidores, se hace guerra sucia y esto debemos luchar contra ello. En Gran Bretaña la idea de digitalizar los registros médicos y poderlos compartir con terceros, incluso con empresa farmacéutica, fracasó porque se descubrió que cada día se filtraban por parte de piratas o de hackers hasta 2.000 historias médicas que se vendían posteriormente en eBay. Es decir, hemos financiado, hemos tenido unas expectativas en base a la tecnología que muchas veces no se cumplen. Hoy en día matar a una persona podría ser tan sencillo como poner un sistema, un dron automático que lo busque y ya está. Como hemos visto que se ha hecho en las últimas guerras que hemos tenido. Entonces, si esa inteligencia artificial la seguimos alimentando con un fin como el de la guerra, etcétera, podría ser un problema y de hecho ya ha habido muchos hackers y pensadores tecnológicos que han estado levantando la bandera para alarmar a la sociedad y estamos en los albores. Esto va a crecer muchísimo en los próximos 15 años. La ética lo que hace es eso, es parar un momento esta fascinación tecnológica que tenemos, sentémonos, pensemos, esto a quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar y protejamos a quienes va a perjudicar. La robótica, por ejemplo, puede aportar muchas cosas muy positivas a la sociedad, pero también va a eliminar muchos lugares de trabajo. Esta Elena es blanca, mi esposa. Una situación de... Esta Elena... Esta Elena-Esta Las presentaciones es más un poco un arte, ¿no? ¿Cómo coges tú los datos? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo los procesas? ¿Y qué preguntas te suscitan y cómo las intentas responder? Podemos dar ideas novedosas, ideas diferentes, ideas que viene alguien de fuera de la empresa, que es algo que ellos se pueden llevar, ¿de acuerdo? Pero adicionalmente también las presentaciones nos sirven entre los diferentes equipos para ver cómo piensan las personas, no cómo han enfocado diferentes equipos los problemas. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Tenemos que engañar a través de competitividad, tenemos que reducir el sistema de aceleración, reducir el nivel de arena y más fácil y más de la Primera Ácela. Segundo, los gastadores paguen para ganar. Por la parte de por qué los usuarios pagan, hemos visto que el ratio en que van ganando las diferentes batallas que se les plantea con sus monstruos afectan al hecho de convertir el usuario, la conversión es cuando pasa de no pagador a pagador. Entonces nosotros hemos hecho recomendaciones para incentivar más al usuario a que juegue más y también hacer promociones especiales para aquellos monstruos que hacen que el usuario luego pueda comprar otro monstruo diferente. Nuestra presentación ha gustado, en este caso hemos ganado el premio a los mejores Insights. Nuestros hallazgos se los han encontrado bastante interesantes. A veces encontrar este talento que te daste esta mejora, esta idea feliz de su algoritmo, claro, puede suponer monetizar un 4% más un videojuego premium, podemos estar hablando de millones de euros. Estamos en la revisión del marco épico que deba tener la ciencia de los datos. Estamos en la creación de tecnologías que permitan que la minería de datos sea privada. Estamos en la creación de tecnologías que permitan hacer algoritmos que no discriminen, etc. O sea, de alguna manera las mismas fuentes de estos problemas son también la fuente de ciertas soluciones a ellos. Yo, personalmente, estoy muy preocupado por la ética del uso de la tecnología. Y ahí lo tenemos muy mal, porque la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes. Y ahí sí que la solución son leyes, 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 control, control, control. Todo ese tipo de información y de algoritmos de inteligencia artificial lo estamos utilizando también para hacer la vida mejor a las personas. Así que no hay que demonizar ni mucho menos las tecnologías de Big Data, porque como toda tecnología bien utilizada puede dar muchos resultados positivos al ser humano. El problema del Big Data, del Internet of Things, del momento actual, es que tenemos los coches, pero aún no hemos hecho el debate de cuáles serán los cinturones de seguridad de la sociedad de los datos. Y aquí es donde tenemos un problema grave, porque este debate debe promoverse y el cambio legislativo necesario debe empezar a tomar forma por la tecnología. y hasta aquí los coches del Big Data ya están circulando. Y aquí es donde tenemos el mismo疑에 que tiene que hacer. Y aquí es donde tenemos sentido común тор�. Y aquí está hablando amplío de ello. y aquí hay un equipo para propósito. y aquí tienes que espero ederim nuestro propio Aquí. En este tiempo al Channel hmu combienverse,